¿Qué es el cine para adultos? Colombia. Después de pasar ocho años en un convento, una joven colombiana decidió abandonar el hábito y entrar a la industria del cine para adultos. El nombre artístico de la mujer es Judy Pineda, quien al cumplir la mayoría de edad abandonó el celibato y estudió religiosos para cambiar de giro su vida. Inicialmente, se convirtió en modelo de webcam, hasta que decidió luego de un tiempo incursionar en el cine erótico. La carrera de Judy despegó, especialmente cuando se descubrió que fue monja por ocho años. Su historia la cuenta ella misma. La decisión de abandonar la vida religiosa la tomó luego de enamorarse de una joven catequista en el convento. Para alejar sus sentimientos, renunció al convento y posteriormente entró al negocio de las webcamers. A pesar de trabajar ocho horas no ganaba lo suficiente. Un día conoció a Juan Bustos, director de cine para adultos y cazatalentos de estrellas porno, y así incursionó en la industria. Ante los medios de comunicación locales, la joven declaró que al principio los sentimientos de culpa le invadían, pero que ahora, se siente en paz con su nuevo trabajo. A pesar de su ocupación, Judy también relató que sigue acudiendo a la iglesia, a misa y a confesiones en las que pide perdón por todo lo que su trabajo involucra. Guión con información de Pud.